Las riquezas fraudulentas del Vaticano Muchas son las fuentes que dan origen a las riquezas fraudulentas del Vaticano. Habría que decir que el primer fraude ocurrido en la historia de la humanidad es cuando el llamado primer Papa oculta el Evangelio dado a los gentiles por el gran apóstol Paulo. Esa conducta se ha multiplicado con el transcurso de los años hasta el día de hoy. Las riquezas del Vaticano podemos agruparlas de la siguiente manera. Riqueza con violación de derechos humanos, negocios oscuros del Vaticano. La riqueza por el tráfico de indulgencias. Además tenemos riqueza por herencias, riqueza por el diezmo, riqueza por falsificación de documentos, riqueza por simonía o tráfico de influencia, el oro sangriento, robado con asesinato a los habitantes de los pueblos originarios. El Vaticano acumula la segunda fortuna en oro más grande del mundo después de los Estados Unidos. Durante la conquista y colonia de América, muchas personas fueron muertas para robarles su oro y este oro aún es parte de la Iglesia Católica Romana. La esclavitud y la servidumbre es otra forma como el Vaticano se enriqueció. La servidumbre es hoy la esclavitud moderna. Es conocida la historia de la Inquisición. Los papas tampoco se intimidaban ante el asesinato si se trataba de ventajas económicas o de poder político. El historiador Tomás Tomási escribió al respecto. No sería posible contar todos los asesinatos, violaciones y casos de insectos que fueron perpetrados todos los días en la corte del Papa. El Vaticano juega al póquer con enormes reservas financieras en Wall Street y las bolsas europeas. No son contabilizadas porque no son declaradas y además tampoco pagan impuestos. Pero por otra parte intervienen en consorcios, tienen propiedades de tierra, son dueños de ciudades, son dueñas de gran cantidad de bienes inmuebles en todo el mundo. El Vaticano ha sido declarado el mayor consorcio económico-religioso de nuestra humanidad. Otra forma de los negocios oscuros del Vaticano es la venta de bendiciones, títulos y tráficos de indulgencia. Hoy esto aumenta todavía la fortuna del Vaticano. Hay una lista de precios de estos títulos y estas bendiciones desde el año 2010. Solo un ejemplo, 50.000 marcos alemanes si usted quiere obtener el título Doctor Honoris Causa. La riqueza por el tráfico de indulgencia también es otra forma. Y aquí hay que decir que este tráfico de indulgencia es por el perdón de pecado. Más de mil millones de euros deben haber fluido a Roma por las indulgencias. Este fue el primer negocio rentable del sistema religioso católico. Pero así me llegó a mí la revelación. Cuando se me manifestó así, oí la voz de mí. Dios regresó a la tierra. Está con nosotros por segunda vez sin relación con el pecado. Descurriendo el velo oculto de las tinieblas y sacando a la luz todos los negocios fraudulentos del sistema religioso representado por el Vaticano que habita en Roma. Esto está claro. Tiene que estar bien velado para mantenerlo.